No mal, los canciones que están en tu jefe Jaja, se pone No es la que estás poniendo lista No, esa es diferente, así siempre se la pasa wey los fines de semana Pisteando y cantando karaoke ¿Tienen karaoke o qué? Chidito Hey, se moda Bien chido wey, tiene su cuarto Y es un cuarto de puro Puro karaoke Que pedo, me vas a caer wey Haga algo El público wey El que El que se vaya la mierda ya Ya entre yo Ahí está Igual Pero es el juego wey Mierda La semana pasada igual me metí a sus partidas para molestarlo Al Koku Al... ... 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 Se mueva, ya está todo Tengo mi perca también Caray, esto es rápido Ahí está, en la cabecilla Ah, voy por ahí Ah, me quito el desambulamiento lento Ah, ya lo abro No me ha desgastado el chicle Anda, anda bien chicle ¿Qué pasa? Ya no, ya no, yo iba No, yo iba hoy, allá No, pero está medio raro, está como el bajón de lo que es un gacho Ahí está, si, 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 si... Ya no, si, 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 si... Ah, huevo, el que va a ir. Se te escucha el Goku. Ah, va al otro lado. No, ya activé esa mierda. Ah, él lo tiene con... Ahí está arriba. Se me dio la luz, morrón. Se me dio la luz, morrón. Se me dio la luz. He, he, he. Nomás yo me dio el Rey. No, ya ahí, lo tiene. ¿Qué es la luz? Ya no, ya no. ¿Puedo hacer el pie? No, ya no. ¿Qué es la luz? No, ya no. 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 no te han salido la la mark 3 wey me salió dos veces ya ya esta el siguiente ah me cayo en la chonca ap no bueno no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estamos todos o no? ¡Ah! Ya me subí Ah, aquí me quedo pues Eh, voy a ir por el huevo Ah, voy por el huevo y regreso Ah, no pasó Ah, sí pasó Como anda ahí, Ray Ah, sí Ah, sí ¿Tiene siete o no? Cómo Ah 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 ¿Dónde pongo el huevo? Ah, allá lo puso el coco Allá está en el inicio Ah Ahora voy para allá Ah Hola, mi amigo Ahí está Ahí están bien lentos Aquí el dragón si tarda rato, ahí llegó No, no tarda No, cuando hay tres aquí Cuando hay todos los Todos los que están en la sala Ahí están Sale más rápido el juego No, no, no No, no No, no No, no No, no Por la izquierda, vamos. No, si está. A mi me dice que ya está. ¿Ahora agarrarlo? Ah, la ronda que sigue. Lo podemos agarrar. ¿Puedo hacer el búnker una vez? A ver si más. Ya está. Ya nos fuimos. Ah, allá andamos. ¿Cómo te escucha el Goku? Es que tengo doble chat de voz. O sea, contigo y con él por él. Ah. 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 El jugo que encuentro es la paz que merece. ¿Cuál es tu, joven de aplanarla, no? No, ya la he puesto. ¿Qué bien? ¿Está muy bien? ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya prendió. El inicio está en departamento. Inicio, departamento. Ah, ok. Ya está. El inicio de Black Ops 3 sigue como si fuera nuevo, ¿verdad? Sí, está tu tronco de género. Ah, pues, ¿qué te pasa de verga? Con el Super Infinite. Pues es que lo compraría, pero sigue como nuevo el vato, como si hubiera salido apenas. No. Se arma. Ah, está en tanque. Ah, tanque de base. Ah, sí. Enfermería 3, dragón 1 y los demás 2 que diga. Los demás 2. Enfermería 3, aquí me encargo de ese. ¿Te lo sabes o tienes la lista? Ah, aquí tengo la lista. O sea, porque es imposible. Se mueven sin lista, no se hace. O sea, arma. No. 3, ya lo hice. Y fue por dragón 1 y los demás 2. Ahí está. Y me darían la hueva subir otra vez las armas, güey. Porque yo tenía la Sheiba al máximo. Tenía la mano, güey. Al máximo, tenía... Al otro tenía el máximo. Tengo varias al máximo. Ah, la KRM, güey. Está bien chida, güey. La KRM. Ah, la Dracon. La KRM. Ya está. ¿Quién lo leó? Se mueve, ya está. No se puede de alguna forma vincular mi cuenta de Playstation con Steam. No, eh. O sea, bueno... Ah, sí. Agarra un... El de este, el dragón. Yo no lo agarré. Ah, o la de Microsoft sí se puede, ¿no? La de Xbox One se podría, ¿no? Ah, sí. No, tampoco. Eh, vete. Se vería. Eh, joven, yo no pude agarrar esa mierda del dragón. Se me olvidó. El que te da. Ah. ¿Lo agarraste tú? No, eh. Nadie. Pues patro... patrocinense a un Black Ops 3, pues. Fíjate que yo tengo una cuenta. Déjale a mi camarada. Te lo regalé, pero no lo... Ah. Luego y luego, carnal. Sí, va a pedir. Nomás que le faltan los DLC, eh. Ah. Pss. Si quieres que juegue, ya no sufrimos. Jajaja. Eh, ahí hacemos el easter egg, güey. Fecharos. Mami, yo le hice ochenta veces. Hace el easter egg. Calado. ¿Te nos da el huevo? Yo lo agarré. Ah, es todo. No más la canción. Jajaja. Ah, si se la rifaron con la canción, eh. Se va. Circo. Vamos a subir rondillas, pues. En el... En el Black Ops 2. O el 1. Tengo al menos ese, güey. No sé cuál es el único que no tengo. Bien salado. Ya se lo pido el camarada, ahorita le digo. Igual cuánto pesa, güey. Como 32 GB, no? No sé. No sé. No sé, no sé. Tengo internet. Se está pegando mi internet, pero no es Dios. En donde se descarga... No sé, no. No sé. Se descarga yo creo que como unas... Le calculo unas 5... 4 horas. Y tal, te vas a la uni. Sí. Ay, luego es domingo, no? No, mami. Tío, pues cuando lo pidas, jeje. Sí. No quiero ir a la escuela mañana. Pero pues tengo que ir a la escuela mañana. Pero pues tengo que ir a la escuela. Porque... Porque pues no, mami. Puede, puede. Jajaja. Falta ahí al último verte a todos a... A examen final, no sé. De todos hemos repruebado, ¿verdad? ¿Para qué voy? Sí. Vamos a ver si un día estos me los compro, güey. Chelo, como ustedes. Pero... ¿Será por...? A lo mejor si lo agarra en rebaja. Alguna oferta que tenga todos los DLCs en rebaja, güey. No te digo que nomás compras el starter pack de 150. ¿Cómo, cómo? Compras el starter pack de 150. Y luego el Season Pass y ya te desbloqueas. ¿150 qué? ¿Peso? A ver, aguanta. ¿Cómo es tu grupo de spare? De cuenta que terminan el starter pack, que nomás es un multiplayer. Se lo compras. Después compras el Season y ya tienes el juego completo. ¿A poco? De huevo. ¿Es un hack? No, todos lo hacen. No, pero... Es como un glitch, vaya. No, pero porque ellos tienen la culpa. ¿A poco se hace ese arma así? Sí. O sea, no tienes que comprar los 1200 y luego el Season Pass. No. No. A ver, espera un poquito. Espera un poquito. Ahorita me dice, espera un poquito, güey. ¡No! Es todo. Así lo hacemos más fácil. Si quieres me voy para allá para que salga más rápido el dragón. a ver le caigo ¿dónde anda en el inicio? en el dragón ah ahí andaba yo ahí andaba Goku por aquí el dragón no pasa de largo ah se mueve ah aquí hay algo conmigo hey Goku ya tengo los gráficos en el medio no había podido disfrutar de esto que los había cambiado sin querer ah ya no es que empieza el calor y lo bajo a bajo bajísimo ya quedó ¿ya quedó el primero? se mueve ah además de aquí lo hago este el multi kill tienes como 10 segundos para que se acabe el chicle ya se acabó agua eh no matas de uno esta mierda el Garand ah ya quedó Maté tres con el escudo de pareja, Checo. Yo también, tengo tres. Nos faltan como otros seis. No, ya está. Ah, sí? Ah, está. Listo. Me voy para allá. Siempre tardamos como tres rondas, Checo, si ya están los escudos, digo, para hacer lo del escudo. Ah, no están. Ah, ya lo termino cuando ando encubando. Ahí te dejo para que encube, Checo. Ah, es todo. Ahora sí no muero. He traído una vez el dragón, el que te da. Ah, se me olvidó agarrarlo. No. Igual. Ya, mejoró el Goku el dragón. Ya lo mejoró el Goku, eh. Ah, el escudo. Ya lo mejoró el Goku, eh. Ah, el escudo. Voy a ir nomás Goku para cuando te mueras. Easy peasy. Jijiji. También lo quiero, pero no me sale. Ya sacaste la pieza de esa mierda. No, yo no quiero recogerla. A mí, no olvido recogerla. El de comprar Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer Starter Pack, ¿verdad? 140, bueno, 150 Y luego... Ya teniendo los compras del Season Pass El Season Pass que cuesta... 50 O 60 No, el Season Pass, el Season Pass cuesta 1000 Ah, la verga 1000? No costaba 700 Pues aquí dice Call of Duty Black Ops 3 Season Pass 1000 Caray Si, y tal parece que no está The Giant Eh, no, si debe estar el... Gigante No, porque aparte dice abajo, 78 pesos el The Giant Ah, no, pero el Season Pass ya lo trae A ver Season Pass No, 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 no Cuatro épicos paquetes mapas en el lab... No, 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 no Si, y esto Esto, lo... O sea, son los... La terza de la primera con gota The Giant Un extra gap. Y si viene Bueno... 1000, 1000 anas el... O sea es casi lo mismo, wey O sea te cruza lo mismo que el juego Eh, si, pero... Ya con to'os los mapas No quiere tener que comprar 1200 y luego 1000 Cualquier razon Pero cheques hay algunos que compraron los primeros dos mapas Como como? Hay algunos que compraron los primeros dos mapas Y le llego un cupon del 50% Y a lo mejor nunca lo usaron Ahí te lo pueden regalar y ya lo compras a 500 del season ¿Pero estas seguro de que te lo dan todo el juego completo? Y le aporten a un camaradas que lo han hecho Si te acuerdas no tu joven, el Lark Que le banearon la cuenta Y luego se compró el starter pack Y el season pass y ya Pero seguro que funciona Y de donde es que saco ese cupon? Lo tiene la gente que compro los primeros dos mapas Y luego de donde lo saco? Ahí en el foro puede haber gente que tenga el cupon No importa wey pero para Aunque bueno, 650 pesos por Black Ops 3 Oye, a ese si lo compro wey El joven no maten ni mierda Se le eche de un club No wey Ah, me mataron Oh no Andaba yo Por mientras Ni mejoradas ni mata Y hay que pegarle a la cabeza como una dos veces Ya esta la incubación Ah, ya estan las alas pues Ah no, tengo que agarrar el huevo primero Y luego salen las alas 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 Ah, esta Agua, agua Agua, agua Voy a estar checando en la comunidad A ver si Si alguno tiene ese Ese cupon que dices Pero pues si le pueden dar También he checado a ustedes Vean Vlogs A ver De repente Hey Goku, entrado en Comand Esta Ah Ah Pues ya la vamos a agarrar Llegamos uno, que pedo Ah, se mueven para iniciar esa madre Ya para iniciar este pedo Deja uno, Goku ¿Coco está jugando con ustedes? Se mueva Ahí le llegó el killer Pero al momento le ocurrió ponerla en pública Jejeje Ah, bárbaro Estas perro, eh? Bienísimo Bienísimo Bienvenido a la vida, joven Bienvenido a la vida Juntos Vamos a purjar Los demonios de este mundo Creo que ya están joven chicas Se mueven ya, ya están Ya las van a comenzar La bomba Ya esta, ya va a comenzar Goku ¿Me quedo con este chico? Si en casa Me quedo con este chico Si en casa Te leo miedo a los focos Ah, que La bomba No, Valkyria ¿Berlin? ¿Dónde es? Ah, sí. Ahí voy a poner miedo a los focos. Voy a poner miedo a los focos, morro. ¿Ya están allá? Ah, ¿a qué andamos llegando? Aguanta como unos 10 segundos. Ahí está, ya llego. ¡Suscríbete al canal! Pissi, pissi. ¿Te ha gustado con el Raygon? ¿Vas a matar a la Valkyria? ¡Másimo! Como el de aquí ya te maté al... ¡Aguas! ¡Fuego! Vienen bien lentes, joven. Eh, ¿no se mueve esta madre? No, no la miren. Me imagino, ¿no? Eh... Sí, no la tenemos que mirar. Nos viene la Valkyria. A ver, Koku. Ahí está, se van moviendo un poquito. Ah, ya salió. Sí, morro. Sí, morro, ya salió. Sí, morro, ya salió. Sí, morro, ya salió. No. 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 Apenas vamos sufriendo. No la vean, ya se va a acabar. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Tu desmembramiento es... ...credito. El pequeño dragón está listo para liberar su furia. ...credito. ...credito. ¿Qué? Ah, la próxima. ... No no, no no. ... El que no debería, nos va a gastar todo la roma No, 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 no No, 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 no No, 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 no , no, 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 no No, 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 está bien Ah, ¿quién me salió? Ah, ya lo hice enojar. No, no, no. No, no, no. Pissi, pisi. Pissi, pisi. Ya siento. Ah, me dijeron. Ah, me dijeron. Me dijeron. Me dijeron. Ah, ahí está. Ah, lo había. Dragón. Dragón va. Simón, voy a armería y enfermería. Ya está, dragón. Este dragón. Enfermería de tanque. Voy por enfermería de tanque. Más a la biblioteca, ¿no? Sí. Sigue... Maniquín. Ah, ya. Ya no más. Se mueven, ya no más falta. ¿Ya? ¿Le voy a la última? Se mueven. Ya quedo. Está abajo. Está abajo. Huevo. Isi, pisi. Ya queda el último. Ya no. ¿Cómo? No. 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 ¿Qué lo escucho? Yo me quedo acá en la biblioteca Ah, Simón, aquí está. Inicio Ahí quedo Ahí está uno Ahí está dos Tres ¿Verdad, Keisy? ¡Gracias, Dios mío! ¡Has estado en la biblioteca por tanto tiempo! ¡Voy finalmente a ser libre! Voy por las alas Vamos a llegar Oh, míralo Empezando información extracción ¡Wait! ¡Wait! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Tienes que ayudarme! ¡No se preocupen con el hecho de la anomalía! La extracción de información es un... ...mortemente... ...proceso de pagas Se me salen changos ...mortemente... 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 ...me la vida... ...el secreto de esta arma ¡Estoy listo, chavo! ¡Los calma ya o que onda! ¿Se mueve? Ya está listo Aquí anda llegando Oh, ya están ahí ya ¿Hablas o estoy loco? ¿Hablas o estoy loco? No, estamos aquí jugando Aquí tengo la... ...targeta Vamos a la compu Detecting enemies Initiating lockdown Protect Download Se... Si pis子 ¡No le aslo! ¡No le aslo! ¡No le aslo! ¡Suscríbete! 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 ... ¡Suscríbete! Pero esta muy fácil lo se ve jaja, segur ¡ beyabla y quieto del juguete! No, cuando tienes 3 pros, wey, todo es fácil. 3 probazos. Más que nada, cuando tienes la mierda, el Precaholic. Ah, bien, se quedó. No, no, no. No, 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 no. Yo, yo, yo. ¡Suscríbete al canal! Ah, no. Ando bien. ¿Puedo ir al inicio que nos ayuda? Sí. ¿Ya lo agarraban? Ah, unos tres segundos. Ahí está. ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así? ¡Suscríbete al inicio de mi opinión! ¡Se van a ver! ¡Se van a ver! ¡Adiós! 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 Estoy listo si quieres ir. Aquí está. Dejá apenas jugar el... ...el escudo. A ver si me sale el chicle, bueno. Ya me salió. Ah, es todo. A ver qué co... Medio loose. A ver si me sale. Nada. Ah, ya me salió. A ver si me sale el chicle. Medio listo, morro. Güey, tiene dos escudos. El otro lado. Sí, morro. Coco, el otro lado. Sí, güey. Tiene dos escudos. Ay, ¿cómo que dos escudos? Snapshot. Güey, pregúntale al Goku si te mira dos escudos ahí. Dísele, joven, que me miras dos escudos, Goku. Se mira bien oscura, güey. Eh, Goku, tengo dos escudos. Míralo, güey, míralo. Tiene dos escudos, güey. Cuéntalo bien, dale, mierda. Qué hacker, güey. ¿Sí se ven? Sí, sí, güey. Sí, güey. No jodas. Oh, no, no, así nomás uno. Cuando... Ahí está, ya tienes dos. Qué pedo con esto. Ah, güey. Ya no damos. Aún nos dan a ver. Sí. Quiero tomar screenshot. No jodas. Esto está bien easy, güey. Vale, déjate, tomo foto, güey. Eh, ¿te llamó de una hora? Bueno, qué pasa. Puedes. ¿Quién es nombre de ti? ¿Tienes de... Jajaja, quiere jugar el 0, dice ya acaben wey, para jugar con ustedes. Ya como cae la carne molida. Jajaja, jajaja. 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 Aquí tengo medio luz. Medio foco. El mal que ha corrupado este mundo, solo puede ser vanquished. Si se mueve y ya, ya ha quedado. ¿Quién lo deja? ¡Vaya, vaya! No funcionó. Oh, estas... Ahí, ya está. Ya Merro está muerto. Ya, murió. Ya está. Yeah, my truck. Easy piece. Eh joven, no lo habías activado. ¿Qué? Porque le empezó a dar bien bravas y me maté, duro. Ah... Huey, hay un... No sé si lo parcharon pero había un clichazo... ...donde mueres ya que lo mates. Te mueres. Y ya cuando regreses No te atacan los zombies Ya es la vida ahí Y para todos Se mueve, ahí no los tiene que dar Se muevan a menos de una hora y media Se mueve Se ha hecho Las souls Han sido recolgadas, Maxis Tengo la pantalla ropa Está bien Fin Super mega easy pg Se me fue el sonido del juego, que pedo Ah, ahorita era esa A mí también Ahí está Me gusta No está Me gusta No te hagas Este gran gran Este gran gran Mucho de esto se estábamos en Ricto ¿Qué es lo que tiene? Antes de que te halla En el tiempo Hemos tenido tiempo Casiado Justo las versiones Los que han quedado el clave Para cerrar con el otro División Mira que fácil wey, lo terminamos en menos de 1 hora y 15 minutos Yo soy Dr. Mocty, hola, muy bien verlos ¿No han mirado a los vatos que lo hacen de volada? Lo hacen como en unos 40 minutos Ya se acabó este pedo Se mueve Nos deja de subir un nivel y así que ya nos salimos Tomás, nos enfrentan a tu jefe ¿No es la que estás poniendo artista? No, esa es diferente Así siempre se la pasa Los fines de semana, pisteando y Cantando karaoke Tienen karaoke, chidito Bien chido, tiene su cuarto Y es un cuarto De puro karaoke ¿Qué pedo? ¿Me vas a caer, güey? ¿Haga algo? ¿El público, güey? El que Se vaya la mierda ya Ya entré yo Ahí está ¿Eres el juego, güey? Mierda La semana pasada, igual me metí a sus partidas Para molestarlo Al Koku Al... Mierda, joven, por andar hablando Agarré el chicle Lentog 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 Y eso que ya están lentos Manifest before our eyes ¿Por qué te vas, güey? ¿Por qué te vas, güey? ¿Sabes que esto es lo que encontraríamos en este reino, Richtofen? Ya te sale joven, juega juega, es este, es este Es ese, se mueva Juega Juega Vamonos Ya que aquí hay los zombies A ver si se acaba el chicle ya Ah, güey, vuelve a ir Juega En la mitad de mi Se te escucha el Goku No, ya activé esa mierda. Ah, el ultimo co... Ahí está arriba. Se me dio la luz, morrón. Matado, reiniciamos. 100% real, no fake. No, ya me dio el rey. No, ya me dio el rey. No, ya me dio el rey. 100% real. No, ya me dio el rey. 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 Wey, me salió dos veces ya Ya está el siguiente, ah me caí en la chonca Hasta la próxima Ya está Science ¡Suscríbete al canal! 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 ah ya lo puso el coco, ah ya está en el inicio, ah voy para allá ahí está, ahí están bien lentos aquí el dragón si tarda rato, ah ya digo, no, no tarda no, cuando andan tres aquí, cuando andan todos